bienvenidos a interbolivia.com pastilla informativa detrás de los movimientos sociales pero el gobierno por qué salen a correrla a betty yañiques porque estaba en una marcha de la central obrera y yo me pregunto aquí viene la pregunta que hacía ahí betty yañiques pues militante del más y estaba detrás de la central obrera porque ahora la central obrera es la cabeza de la pelea es parlamentaria es política no puede estar ahí no no debe estar ahí entonces por qué la permitieron la marcha para qué para poder enjuiciarla a betty yañiques quién es él quién es él el asesor político del gobierno probablemente sea evo morales o choquehuanca porque mierda para cometer tantos desastres para hacer tantas chambonadas políticas tiene que estar asesorándote tu peor enemigo porque es una barbaridad aparecieron a demandar penalmente a evo morales a guarachi y a yañiques primero para hacer eso debió haber una ley o un decreto que diga que las marchas y las manifestaciones son prohibidas por ley y que va a haber proceso judicial a quien lo haga no hay no hay una ley está buscando un decreto no existe hay un decreto grande eviten esto eviten lo otro si si el decreto que hay es que los infractores serán sometidos a trabajos comunitarios ya la veo trabajando por primera vez en su vida doña betty yañique porque hace muchos años que no trabaja acordémonos que ella simplemente firmaba su gran trabajo de betty yañique era cuando era fiscal y después juez era firmar lo que el ministerio de gobierno le decía lo que tenía que hacer en el caso del enjuiciamiento y todas estas cosas del caso terrorismo que ya que ya terminó entonces porque lo enjuician porque lo enjuician a evo morales por una manifestación en la paz tienen tienen un tino te digo tienen un tino tienen una habilidad terrible ahí va en la marcha habían cinco mil siete mil diez mil personas a tres personas van a procesar es saben que al gobierno le va mal en lo que está haciendo pero le va pésimo en política y y están este volviendo a cometer el mismo error sobre el mismo lado como puede ser como puede ser que trabajen tan mal seguramente están buscando hacerle daño a yanine añez porque porque no me digan que esto la va a beneficiar no yo sé yo sé que lo que están queriendo es mostrar una polarización entre el movimiento socialismo un lado y el gobierno al otro lado nosotros nos peleamos los otros no existen cuidado en caso como esto uno no sabe nunca para quién trabaja nosotros nos peleamos y esto no existe le vamos a mostrar a la población que nosotros somos los que salimos a defenderlo porque las marchas cobran vidas tienen los elementos para demostrarle a un juez que alguien murió en una marcha saben que no se puede ser tan torpe políticamente son torpes políticamente esto no los va a llevar a ningún lado están muy mal es problema de ellos dirá usted no no es problema de ellos es problema nuestro porque el gobierno se discute se debate en 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 cuestiones intrascendentes mientras uno está esperando que hagan algo como para salvar la economía como por mí si no lo puede salvar como lo menos para amainar de verdad los efectos de la economía y cosas como esta pero como no le sale nada debieran estar sabes que todos los días sentados en el parlamento a esperar que los reciban todos los días debiera estar el señor núñez el otro el otro sentado en el parlamento a esperar que los reciban quieres hacer gestión que se vea que estás intentando hacer algo andate al parlamento a esperar que te reciban para que te digan por qué no te van a aprobar el 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 decreto de los créditos y todas estas cosas pero así como lo están haciendo lo hacen muy mal y nos ponen a nosotros de mal humor porque carajo todo el mundo reniega porque es mal gobierno claro que es mal gobierno pero aparte de eso se empeñan en ser pésimamente malo es terrible los delitos por los cuales nosotros hemos presentado esta demanda es contra la salud pública investigación pública delinquir apología del delito instigación pública delinquir dice otra cosa apología del delito dice que fue el micrófono que tiene aquí está el micrófono cómo no está saliendo está saliendo walter asociación delituosa destrucción está saliendo su abuelo que no está acampando núñez asegura que se busca sentar un presidente para que existe una sanción contra quienes impulsan las protestas en medio de la pandemia y por eso pide la serenidad del ministerio público la misma decisión también se da ante el anuncio de la central obra boliviana de masificar movilizaciones la próxima semana con una huelga general y con bloqueo de caminos es muy fácil para morales intruir desde su mansión en argentina el atentado contra la vida de los bolivianos no es novedad para él la salud no es prioridad por eso nos dejaron 14 años nos dijeron que más fíjense el discurso es falto de criterio político atentar contra la vida de la gente yo la verdad es que los miro y digo mierda no aciertan una ¿sabes qué? ni de casualidad ni de casualidad van a acertar una y uno lo único que hace es mirarlo y decir puta madre el hay para eso se presentaron de candidatos para para ir a perder de la manera que lo están haciendo porque discúlpenme esto es de adrede que van a ir a buscar perder están buscando perder se presentaron de candidatos para nada porque lo están haciendo tan mal en el campo político que es donde debieron intentar algo porque claro es la desesperación es la la tremenda desesperación porque desde que se les pilló el el negociado de los de los respiradores de ahí para acá se despatarraron en teringos y no tienen idea pero nos están inquilombando a nosotros con peleas ficticias peleas falsas peleas que no tienen ningún sentido yo me pregunto lo vas a meter preso a Evo Morales estando allá lo vas a enjuiciar estás hablando en serio les voy a contar dijeron que lo iban a a procesar a Junior Arias y yo celebré que sea el primer gobierno el primer gobierno que decida llevar a un periodista al tribunal de imprenta donde correspondía yo celebré eso presentaron la demanda y no volvieron por el cambio no no lo que pasa es que el el fiscal no no hace nada el tribunal de imprenta no hace nada y porque no tenés una persona ahí quiero saber cómo va el juicio contra Junior Arias yo les he pedido a ustedes sí pero no hay tribunal entreguenme un papel firmado porque ante la falta de esto probablemente pueda recurrir a un tribunal constitucional para y yo no quiero que lo que lo metan preso a Junior Arias etcétera etcétera lo que yo estoy diciendo es que todos los días te amenazan con juicio y sabes que la judicialización la judicialización de la política o la politización de la justicia se está expresando en este gobierno exactamente de la misma manera que se expresa en el gobierno que se expresaba en el gobierno de Evo Morales con la diferencia que el gobierno de Evo Morales era más pendejo más 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 arrojado porque lo manejaba el sistema judicial y si quería te cagaba ahí por lo menos te llevaba este gobierno ni siquiera eso ni siquiera los juicios legales este respetuosos de la ley respetuosos del del cómo hacerlo el juicio a Junior Arias nos ponía a todos los periodistas en un lugar que ya no iba a tener vuelta atrás porque estaba yendo al tribunal de imprenta cuando vos vas al tribunal de imprenta el que viene ya tiene el antecedente y el precedente de que es por allá donde tenés que echarle no pasa nada no pasa nada mienten tratando de que la gente se asuste y resulta que no se asustan porque fíjense la central obrera decía lo siguiente hace dos días es importante que la población se abastece de los primeros artículos de la canasta familiar es el periodo de la central obrera boliviana a pocos días de que empiecen a bloquear las carreteras del país la población debería abastecerse de alimentos aseguran y en esa medida seguramente vamos a ver también cómo podemos de alguna manera coordinar para evitar también de que en algunos sectores puedan tener el desabastecimiento seguramente eso va a ser coordinado con nuestros comités de huelga en los diferentes sectores si hay la invitación vamos a acudir nos vamos a organizar para ir a escuchar la explicación técnica seguramente de la resolución que ha emitido la sala plena del tribunal supremo electoral ok vamos a ir pero estamos convocando le estamos diciendo a la gente tengan todo la central obrera boliviana hace muchos años no puede hacer un paro un paro decente no lo puede hacer peor un movimiento pero hay que enjuiciarlo se fueron al tribunal supremo electoral se fueron al tribunal supremo electoral por eso existe la predisponibilidad de discutir nos lo han hecho conocer así mismo nosotros por eso es que hemos entregado las notas y vamos a esperar a la próxima convocatoria lo analizarán reitero la lucha sigue en pie nosotros vamos a seguir con esa convocatoria a la movilización que hemos emitido el último cabildo pese a esta reunión la central obrera boliviana y las organizaciones sociales ratificaron la convocatoria a una huelga general indefinida y al bloqueo de caminos a nivel nacional a partir del próximo lunes esto por el cartón de la fecha de los comienzos nos han pedido ellos la nota que hemos entregado lo van a tratar en sala plena y seguramente posterior a eso si tienen la voluntad nos convocarán para volvernos a reunir ustedes han ratificado la postura del 6 de septiembre esa es la postura a las resoluciones del cabildo que se ha realizado en la ciudad del alto están sin argumentos sin rumbo sin nada y el gobierno les está haciendo el favor de hacerlo revivir ¿sabes qué? le sopló el culito y lo metió abajo de una tutuma porque así reviven la chaicita lo mismo han hecho con Guarachi y sus amigos le soplaron el culo y lo metieron debajo de una tutuma como cuando nosotros éramos chicos y pillábamos una chaicita o la boleábamos y no moría no pues viejo mierda señores el gobierno gobiernen hagan lo que tienen que hacer pero gobiernen lo que están haciendo es pésimamente malo y de mal gusto además que los vamos a enjuiciar los vamos a demandar escuchen esto pero con toda la fuerza van van con toda la fuerza del mundo ahorita va a ver el ministro de la presidencia justificó la decisión de presentar una demanda ante la fiscalía asegurando que las movilizaciones del movimiento socialismo están cobrando vidas el gobierno informó que la denuncia es contra el líder de ese partido Evo Morales el secretario ejecutivo de la central opera boliviana Juan Carlos Guarachi y Betty Yañiquez jefa de bancada del MAS en la cámara de diputados quien participó activamente de la marcha que se registró la pasada jornada eso es el interés que tiene para mí dar la impresión de una polarización donde está Carlos Mesa no aparece Carlos Mesa porque Carlos Mesa está en el discurso del gobierno porque Carlos Mesa está combinando con Evo Morales está combinando con Evo Morales porque no se define donde están los otros Tuto Quiroga a Tuto no lo nombran porque porque está mucho más bajo que ellos entonces es Carlos Mesa su propio puta madre viejo ¿sabes qué? es malo malo de verdad solemnemente malo lo que hace el gobierno y mientras tanto gente crece Yañique imagínense este miércoles el gobierno presentó la foto de Betty Yañiquez en conferencia de prensa denunciando que sería una de las autoridades del MAS que impulsó la marcha de la COP por lo que el gobierno anunció un proceso penal en contra de la legisladora esta jornada la diputada del MAS aceptó que participó de la marcha pero no como militante del MAS sino como miembro de los movimientos sociales y esta mujer estaba marchando esa mujer no puede dejar de ser parlamentaria militante del MAS y lo que te dé la gana los demás son huevadas ¿saben qué? en este momento cuando cuando la gente es hipócrita cuando la gente es falsa puede tener dos y hasta tres personalidades al mismo tiempo no hoy día soy movimiento social no hoy día soy parlamentaria cuando si alguna vez los visita alguno de ustedes doña Betty Ññique póngale tres sillas y cuando la señora le pregunte pero viene alguien más no es para usted pero son tres sillas sí señora es para usted y para quien dice ser porque al final de cuentas estamos en esa la señora Betty Ññique parlamentaria es corrupta jueza corrupta fiscal corrupta sometida al movimiento del socialismo pero ahora no voy como no soy militante del MAS soy miembro de los movimientos sociales ¿y de qué movimientos sociales? de los ex jueces de los ex fiscales de los parlamentarios porque para ser parte de un movimiento social tiene que ser parte de un colectivo y los colectivos tienen sos bartolina sos campesina ¿no es cierto? tenés la condición sine qua non es que tenés que ser campesina soy este se sub se ve tenés que ser de la confederación sindical única de trabajadores campesinos ¿vos sos campesina? si soy campesina del 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 barrio viejo de la paz allá ¿y qué sembrás? siembro siembro nabos en mi patio entonces tendrás que afiliarte por otro lado no hay donde entre en los movimientos sociales no, no somos de los librepensantes no sé cuánto piensa señora lo puede demostrar este y ahí comenzás ¿no es cierto? con ella pero les digo el gobierno hace crecer te digo el gobierno hace crecer este achachairú en una piedra te digo qué malo que es el gobierno qué mal que se maneja y claro los otros felices hemos visto ayer ya ya la escuché a la señora el otro día haciendo un discurso pero ahora fue y lo agredió a Quispe y escuchen los argumentos una señora de de extracción este indígena campesina probablemente del altiplano escúchela ¿qué está haciendo aquí? ¿qué haces aquí? de me hiciste a Próxima a Próxima debe estar parado ¿qué estás haciendo aquí? voy a trabajar 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 sacando los ojos vamos a responder lo que dice don Rafael ¿siente que se está agrediendo? don Rafael A contagiarnos al parlamento está viniendo, el tipo está sano ya, lo dieron de alta y está yendo a contagiarlo. Si fuera, si fuera al revés, fuera racismo, fuera discriminación, fuera delito, fuera machismo, resulta que la señora, aún indígena como ella, porque les guste o no les guste, Rafael Quispe es indígena como ella, pero no, no, entonces, como indígena con indígena, entonces, ah, pero él es hombre y yo soy mujer. Él es hombre y vos sos mujer. Anda, evita que entre. Y el gobierno cae en estos juegos pelotudos que le hacen tanto daño a la democracia y que le hacen tanto daño a la tranquilidad pública. Que les digo, es impresionante, impresionante lo que está pasando en Bolivia. Si el gobierno cree que la polarización se va a dar por ese lado, está mal. Puede terminar cuarto en las elecciones. Puede terminar cuarto en las elecciones si siguen con eso. Hace dos meses atrás dije, si doña Yanine Áñez lo piensa bien, no va a ser candidata. Ahora se lo sugiero, señora, no vaya. No le están haciendo ningún favor los que están con usted. No le están haciendo absolutamente ningún servicio. Créame, ningún servicio para su candidatura. Le están haciendo un tremendo daño, un daño, pero increíblemente nocivo. Si usted es inteligente como creo que es, señora Yanine, no vaya a la candidatura. Déjelo ya. Déjelo. ¿Sabe qué? Salga bien de la mejor manera porque va a perder feo. Los que la asesoran o los que la acompañan son terriblemente, terriblemente, terriblemente malos. Los que están diseñando la candidatura de su, su candidatura a usted, son terriblemente malos y le están haciendo un daño que usted va a pasar mal a la historia por culpa de ellos fundamentalmente. Me parece a mí, me parece a mí, Carlos Federico Valverde Bravo, nacido en Santa Cruz del año 1957. No les voy a dar mi número de carnet de identidad porque no necesitan, pero a mí, en lo personal, me parece que le están haciendo tanto daño que la están desdibujando de una manera espantosa, presidenta. Eso es mi opinión y no tengo por qué no decirla porque es mi derecho absoluto. Seguramente alguien dirá que yo me estoy tomando atribuciones. Yo no estoy hablando a nombre de ningún colectivo porque yo no soy parte de ningún colectivo. Yo soy un hombre libre que dice lo que piensa, no digo lo que quiero, yo digo lo que entiendo que debo decir. Si la presidenta tiene interés político que se preserve para otra, porque en esta, con cómo viene la mano, está acabada. No aciertan una, ¿sabes qué? Ni de casualidad, lo reitero, no, ni casualidad, ni casualmente van a acertar una. Hacer crecer, hacer crecer a los bonsai es mucha cosa. Lo que les voy a decir que podrá ser mágico que crezca un bonsai, pero pierde su atractivo y su bonito. Así que ni en eso acierta la gente del gobierno. No hace crecer más que al movimiento del socialismo, con tonteras como las que está haciendo, que los vamos a enjuiciar, que vamos a esto, que van... Hombre, déjenlos, que griten, que se destacuaren. Si se enferman, sabrán ellos cómo van a ser. Los que no creían, hoy día uno ve con mucha pena, con mucha pena, cómo se están muriendo las personas que militan el movimiento del socialismo en Yapacaní. Mierda, uno mira, Yapacaní, 30 infectados nuevos, 40 infectados nuevos. Pero, carajo, hombre, y sus poblaciones no son las más numerosas. Pero, ellos sabrán lo que hacen. Las recomendaciones ya están dadas. El que quiera, se enferme. Ojalá no se muera, pero así van a saber de lo que se trata. ¿Ok? El reportero eres tú. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Gracias! Gracias.